ok ok este es el vídeo número 220 del curso de proyectos de software estamos ahora creando el formulario para crear un usuario digamos súper administrador que tendrá básicamente la propiedad sobre el parqueadero ok a la hora de crear una cuenta necesitamos el documento los nombres los apellidos el teléfono la dirección de correo electrónico y también solicitamos contraseña y repetir contraseña voy a cambiar este valor este valor que dice repeat password repetir contraseña dejaremos ese texto nos vamos al código cerramos esta pestaña y nos concentramos en esta sección repetir repetir contraseña perfecto vale ese será el placeholder la orientación para el campo de repetir contraseña listo entonces entonces hacemos lo siguiente procedamos a activar la funcionalidad sobre ese formulario le vamos a colocar un nombre id frm crear usuario listo y por acá verificamos en un bloque de códigos javascript en su defecto esta etiqueta es para código javascript porque también podríamos colocar type language y javascript ok o creo que es text javascript ya se me ha olvidado listo a continuación básicamente ahí está actuando copilot veamos la sugerencia que nos da captura el documento los nombres los apellidos el teléfono el correo electrónico repite la contraseña y hace distintas validaciones ok entonces luego contacta la ruta usuario envía toda esa información en un atributo en el atributo data esos datos los queremos enviar como json debemos hacer algunas modificaciones ahí que más tenemos cuando todo sale bien se activa esta función en caso de que haya un error se activa esta otra se muestra un mensaje con un icono de error el título este título lo voy a cambiar error 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 si solamente dejamos error ok vayamos esta podría ser una digamos una implementación relevante para la operación de creación de usuario entonces escribamos aquí en evento summit para la creación de un usuario voy a hacer un paréntesis aquí utilizar una librería de jquery que nos sirve para las validaciones porque actualmente vayamos acá a la vista damos clic aquí en crear cuenta y damos clic aquí en crear cuenta vaya de ricos y dice que la url no fue encontrada en el servidor debe ser por este botón crear cuenta que se va directamente a una página entonces escribimos aquí que es de tipo botón tiene la clase small el tipo de ese botón es summit no es no es iniciar sesión sino crear creo que me equivoqué esta no es la sección que debía modificar es esta botón type summit quitamos este atributo hr dejamos esa clase esas clases btn btn primary btn user btn blog crear cuenta no es que hemos aquí vaya esto quedó raro ya sé que ocurre aquí tenemos que decir bot ok a ver presionamos aparecen estas ventanas emergentes de suite alert 2 ok hay una librería de jquery jquery a ver forms validator jquery validation plugin es este jquery validation punto org esa es la página del plugin aquí una demostración en youtube voy a reproducirla por ejemplo al intentar hacer summit ahí los campos quedan vacíos o sencillamente escribe bueno lo deja vacío y dice este campo es obligatorio es requerido creo que por acá hay demos por ejemplo en este formulario el que se muestra en el video de molecular summit y la validación se hace in situ ahí mismo aparecen estos digamos bloques de html con el nombre de de la validación que no se ha cumplido dice el campo es obligatorio hay campos que son opcionales por ejemplo la url este otro formulario nos solicita el primer nombre el apellido todos estos datos son obligatorios y si por ejemplo aquí va a escribir john ortiz me sugiere este password este nombre de usuario password a medida que llenamos los campos desaparecen las advertencias voy a escribir aquí cualquier contraseña y si las contraseñas no coinciden aparece otro mensaje de advertencia las validaciones se realizan en la marcha voy a dejar las mismas contraseñas ok y escribo cualquier valor para email dice que la dirección de correo electrónico no es válida please accept es obligatorio marcar ese campo summit y aquí ya nos dice que que todos los datos están bien que se sube el formulario se hace un submit un submit entonces necesitamos utilizar utilizaremos esta librería para la validación de los campos de un formulario ok como se incluye esta librería por aquí debe estar la documentación podemos obtener desde jxdeliver cdn los los enlaces para instalar esta librería listo entonces hay métodos adicionales aquí está la versión minificada copiamos este enlace al portapapeles al portapapeles nos vamos al código ok en podemos colocar la librería aquí en una etiqueta script ya está escribamos aquí inclusión de la librería jquery validate dejamos hasta este punto y continuaremos en el siguiente vídeo